El gobierno de Sebastián Piñera continúa defendiendo la construcción del puente Chacao, esto por los comentarios negativos que ponen en tela de juicio este megaproyecto. Una de las gestiones realizadas dentro de los últimos días, con el fin de dar seguridad a los habitantes de la región sobre su construcción, es el decreto de adjudicación de licitación internacional, que fue presentado y se encuentra en proceso de toma de razón en la Contraloría. Es importante señalar que si hay una obra de desarrollo, una verdadera palanca, de desarrollo, de progreso, que le abre perspectivas en el futuro a Chiloé, y especialmente a Ancud, es el puente de Chacao. Y hoy día el decreto de adjudicación de esta licitación internacional está en la toma de razón en la Contraloría, y se espera que dentro de los próximos 10 días, finalmente la Contraloría tome razón este decreto de adjudicación para que se inicie a partir de los primeros días de marzo ya los primeros estudios de ingeniería para esta obra que va a ser una obra al servicio de la comunidad. Yo sé que se han generado una serie de comentarios y queda la incertidumbre de que el nuevo gobierno, que ha tenido una opinión contraria al puente, lo trate de detener. Esta es una licitación internacional, ya no tiene marcha atrás el puente de Chacao, se va a construir y esperamos que el nuevo gobierno, junto a todos, defendamos esta que es una obra de la región. Si bien es cierto, no es la obra que va a solucionar todos los problemas de la isla de Chiloé, pero sí que es una obra importantísima, es una obra de futuro, un emblema nacional de conectividad que va a estar precisamente aquí en el canal de Chacao. De tal manera de que en los próximos meses se van a iniciar esos estudios de ingeniería, Pero lo más importante es que la Contraloría tome razón de este decreto en donde ya se zanja un tema jurídico y se le da mayor legalidad a esta obra, una de las obras más trascendentes que se va a desarrollar en nuestro país en los últimos años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!